Construyendo el futuro Tony Gali para presidente Construyendo el futuro con nuestra gente Tony Gali será el ganador Construyendo el futuro del pueblo Tenemos también una cuestión de que duran las empresas PYME de un año a siete años y desaparecen por no contar con apoyos, por no contar con asesorías. En este caso, todas las empresas van a tener esta asesoría por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para ver cada característica de cada una de ellas y el apoyo que requiera. Y además el municipio no se puede constituir como un garante en cuestiones de crédito pero sí podemos hacer el enlace también en cuestiones bancarias, diciendo conocemos a esta familia, conocemos a esta empresa y también promover cuestiones de rápida situación bancaria. Lo he venido platicando con Desarrollo Económico lo he venido platicando con el gobernador y también es una cuestión viable.